1800 donde participa el Zacatecano Federico Solís ahora en el Autódromo de Querétaro donde bueno pues siguen dándose grandes noticias para el piloto Zacatecano quien llega en la tercera posición, ya está Federico Solís en el cuarto lugar de la clasificación solamente por detrás de Jonathan Arevalo que prácticamente es el campeón con 431 puntos Jesús Rodríguez viene en el segundo puesto con 393 puntos Rubén Rodríguez es tercero con 347 y el Zacatecano Federico Solís aparece ya en el cuarto puesto con 332 quedan todavía los eventos de Pachuca, uno más en Puebla y ahí va a terminar la temporada Federico Solís todavía con la posibilidad de subir hasta el segundo lugar si es que logra algunos buenos resultados a él le perjudicó Guadalajara que fue donde tuvo aquel accidente que no pudo sumar, de cualquier forma sigue estando entre los primeros lugares hubiera estado peleando por el campeonato Federico que iba punteando aquella carrera donde sufre un accidente nuestro compañero Genaro Ambriz platicó con él y esto fue lo que le dijo después de la carrera en el Gran Premio de Querétaro Estamos con Federico Solís ayer sexto lugar hoy segundo y como siempre apretados cierres de carrera los que has mostrado en las últimas tres carreras San Luis luego Guascalientes bueno Guascalientes un poco más cómodo y ahora Querétaro tus opiniones acerca de de la carrera y tu resumen de las dos carreras Federico No pues ayer fue un día muy difícil no pudimos poner el coche a punto me falló mucho lo que fue la carrera de ayer me pude mantener remonté una posición pero no se pudo lograr nada el día de ayer el día de hoy el carro se comportó muy diferente encontré más yo a la pista porque pues era una pista nueva no la no habíamos corrido aquí empecé a agarrar más y hoy logramos un segundo lugar que estuvimos por ganar la carrera de hoy pero la verdad ya no quise arriesgar tanto porque fueron unos cierres muy espectacular Apretadísima última vuelta la que se vivió en este autódromo ecocentro de Querétaro donde bueno haces tu debut por primera vez y como lo mencionamos al principio un sexto lugar en la carrera del día de ayer y un segundo muy merecido segundo oliendo a primer lugar en esta segunda carrera Federico felicidades y algún mensaje para la afición zacatecana No pues gracias a la gente que me apoya y más que nada a mis patrocinadores que es seguridad industrial omega y crea impresión digital freno ciclo y ahora que se incorpora autoservicio rangel Federico muchas gracias enhorabuena y que sigas cosechando más éxitos a lo largo de este ya por culminar campeonato 2013 de la fórmula 1800 mexicana enhorabuena si así es pues seguirnos preparando para las carreras que faltan que salga enhorabuena siempre